¿Cómo se están preparando? Bueno, aquí acaban de anunciar que ya es el tercer día de movida de la comida en este momento tan difícil. Sí, bueno, estamos acá organizando, tenemos 450 personas que asisten a la olla, está el batallón, que se les da viando en los tres clubes, en el General, en el Real y en el Autogulf. Bueno, por ahora vamos bien, la gente se está inscribiendo en el Mides, si quieren volver a inscribirse a otras personas, de 10 a 15 horas en la oficina de Mides, de lunes a viernes. Y bueno, vamos bien por ahora, seguimos apoyando a los otros comedores que tenemos, las otras ollas. Y bueno, lo más importante para ustedes es en San Juan la Casa el comedor que tenemos allá, que tenemos 180 porciones, en este momento están haciendo viandas porque no se puede asistir. Ahí hemos recibido una donación de mandarinas, así que vamos a tener bastantes mandarinas de postre para rato, pero muy bien, estamos funcionando bien por ahora, cuidándonos todos del COVID, pero bien. Teniendo en cuenta que hoy en día es muy importante, donde se va a sumar más gente en las ciudades con la casa puntualmente, creo que en Rosario se armó algo también, unos vecinos nos llamaron. ¿Cómo van a ser la gente? ¿Va a ser ahí, en el comedor que hay ahora, o otras ollas pueden estar trabajando? Por ahora sigue funcionando en el comedor, en el Club Uruguay como siempre, digo, hemos tenido solicitudes de otros municipios, estamos apoyando con canastas, porque no se han formado comedores ni ollas, pero digo, estamos colaborando con todos los municipios con alimentos también, para que hagan la distribución ellos como consideren y con la gente que vaya a solicitar. O sea que todo se entrevistaría allí en el comedor oficial de India y la Intendencia. En cuanto a Juan la Casa, sí, en el comedor de Juan la Casa, sí. Estamos con Diana Olivera, directo de Almide, que la dirección es buena, sé que tiene su vocación, pero se agarró un momento muy, muy difícil. ¿Cómo se maneja? La verdad que sí, particularmente, bueno, esta situación de pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo. Bueno, ahora, bueno, se reactivó el tema de los jornales solidarios, pero ese termómetro nos dio lo que todos ya veíamos, es que hay mucha gente que necesita un trabajo y, bueno, en base a las necesidades, más allá de que el Ministerio tiene varios programas y que ya reciben apoyo a esas familias, se implementó el sistema de viandas solidarias, este plan alimentario que llevamos adelante junto con la Intendencia, junto con el Ministerio de Defensa, acá el Batallón de Colonia hace muy buen trabajo la elaboración de estas viandas. Bueno, hoy va a ser el tercer día de distribución, así que hemos estado presentes lunes y martes, siempre hay cosas para ajustar, el Ministerio trata de estar presente en los tres puntos de distribución de Colonia y, bueno, con apoyo de la Dirección de Cultura, bueno, Acción Social, que es un trabajo en conjunto, mano a mano. Así que, bueno, la verdad que ojalá no tuviéramos que estar haciendo esto, pero es una necesidad. Las personas merecen tener ese plato de comida caliente todos los días, aquellos que no pueden acceder a él de otra manera. Así que, bueno, esperemos que este invierno termine pronto y que pronto salgamos de esta realidad, porque la verdad que es una situación triste, es una situación triste porque imagino la desesperanza de esa familia de no tener que darle comer a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, tratamos de apalear un poco la situación, no es la solución mágica, pero contribuye y ayuda. Aquí yo sé que hay, por ejemplo, en Juan Lacase ya hay un comedor que está trabajando hace años. Aquella persona que, bueno, que ahora se va enterando que va a haber un apoyo a la Intendencia que hay para el MIRES, junto con el MIRES, ¿se puede arrimar? ¿Cómo debe hacer? Por ahora nos decía Chela de que está todo centrado allí en el comedor de Juan Lacase, estoy hablando puntualmente. Sí, exactamente, en Juan Lacase, bueno, nosotros estamos atendiendo en el anexo del municipio, los días lunes, miércoles y viernes, se pueden acercar si la ayuda que están recibiendo no alcanza, si podemos ver de qué manera poder reforzar ese apoyo. Y, bueno, y si no, también pueden ingresar al comedor, ¿verdad? En el lugar donde hay comedor, que es Juan Lacase, ahí no se implementa otro tipo de solución, más que las que ya existen, porque tenemos todo el resto del departamento también para contemplar. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes, buenas jornadas. Estamos con el Teniente Coronel Araujo. Primero, agradecerle el trabajo que están haciendo para la comunidad, que no es la primera vez. Bueno, ¿cómo se maneja en esto? Estamos a tres días con el día de hoy, del comienzo. Sí, buenos días, Rulo, ¿qué tal? Bienvenido. Es tu casa también, porque sos pasivo, concurrente a todas las actividades nuestras. Básicamente, este año aplicamos el mismo plan que se aplicó el año pasado. El año pasado se confeccionaron 140.000 viandas en Colonia. Esa experiencia nos ha servido de... La verdad que es incomparable el tema de lo que ha trabajado el personal. Y bueno, este año tratamos de, como le digo yo, profesionalizar un poco más el tema de la confección, de la elaboración, particularmente mecanización. Ya tenemos los medios que tenemos en el ejército, las cocinas de campaña, que, bueno, que arrancan a las 6 de la mañana a trabajar. Este año es mucho menor la cantidad con la que se arranca. En principio son 450 viandas con las que estamos trabajando en el día de hoy. Pero, bueno, digo, mecánicamente se han adquirido algunos equipamientos que nos ayudan a trabajar. Pero, básicamente, el soldado es el que trabaja pelando la papa, el boñato, cortando la carne. Y, bueno, el recurso humano es fundamental acá. A eso iba. El recurso humano y la gana de hacer cosas es lo que hace más efectivo el trabajo de ustedes. Sí. El soldado siempre trabaja en beneficio de, particularmente, de sus conciudadanos, de sus familiares, amigos. Probablemente que nos debemos a la sociedad. Y, bueno, le ponen ese cariño que se necesita para que las cosas salgan bien. Muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes. No, 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 no.